Acá tenemos una persona de 18 años que está estudiando Administración de Empresas. Eso lo van a encontrar ustedes en el correo, pero le voy a adelantar algo. Dice que es demasiado joven para estudiar porque quiere hacer otra cosa en lugar de estudiar por ahora. ¿Qué es lo que quiere hacer? Quiere viajar por el mundo porque se le va la juventud a los 18 años. Quiere disfrutar de la vida, no quiere encerrarse en la universidad. Acá está disfrutando de la vida. Pero concluye diciendo que le faltan fuentes de ingresos. Entonces, vamos a leer bien el correo, que es un correo que se repite en mucha gente de esta edad. Hola Alberto, he estado mirando sus videos y me han ayudado en mi finanza y mi vida personal. Escribo este correo para que me aconsejes. Tengo 18 años y estoy estudiando Administración de Empresas. Siento, siento que es lo que me gusta. O sea, le gusta Administración de Empresas. Y que podría estar bien con esta profesión. Sin embargo, creo que estoy demasiado joven para dedicar todo mi tiempo a estudiar. Esta frase es mortal, ¿eh? Sin embargo, creo que estoy demasiado joven para dedicar todo mi tiempo a estudiar. Es todo al revés. Querido, querida amiga. En la juventud hay que estudiar todo. Porque después te comen los piojos cuando sos grande y no tenés estudios. Estamos bravos. Estoy en un dilema, ya lo veo. Ya que mi mayor anhelo es viajar por el mundo y tener tanto tiempo para viajar. Y ver tu video donde recomiendas hacerlo. Claro, hacerlo cuando no tenés futuro acá. Claro, recomiendo hacerlo. Me motivó el doble. Mi dilema es que quiero empezar a trabajar. Como estás estudiando, ahora trabajar. ¿Para qué? Ahorrar y viajar por el mundo. Pero te hace falta unos, por lo menos, dólares estadounidenses, 5.000. 6.000 dólares tenés que ahorrar. 7.000. Y viajar por el mundo necesitas 10.000 dólares. Mientras estoy joven. Joven. Hay gente que tiene 60 años o 20 o 30 o 40. Y la juventud está en la mente. Sin embargo, estoy cursando la universidad y ya estoy atado. A la polla. Estoy y ya estoy atado a la universidad. Mi mayor deseo es aprovechar mi juventud. Bueno, yo conozco gente de 20 años que son viejas. Y no me gustaría arrepentirme de no haber viajado. Por el mundo, mientras era joven. No sé qué hacer. Mirá los japoneses. Los japoneses viajan después de los 50 años, 60. ¿Vos querés azar lo que hace la gente de 50 años? No sé qué hacer. Me siento cómodo con la universidad. Pero creo que a mi edad debería disfrutar más de la vida. Y ya en unos dos años, entrar a estudiar seriamente. También me gustaría saber cómo podría crear fuentes de ingresos de mi edad. Es bingo. Todos juntos querés. Espero que puedas leer mi correo. Un saludo desde Costa Rica. Vamos a dividir el correo. Los párrafos más importantes. Primera idea principal. Tengo 18 años y estoy estudiando Administración de Empresas. Otra frase que me dice, con el perdón te lo digo, que te falta sentido común. Con mucho respeto te lo digo. Cuando decís, estoy demasiado joven para dedicar todo mi tiempo a estudiar. Nunca escuché esto en mi vida. Falta de sentido común ahí acá. Acá hay alguien que te tiene que ayudar a pensar. Es que la vida no es la que vos pensás. Tenés que generar raíces, como expliqué en un video. Luego el árbol va creciendo. Después a los 35 años vas a ver los frutos que van a ir ya madurando. ¿Qué es esta frase de viajar por el mundo? Que vas a ir a Europa, España, Francia, Italia, Suecia, Noruega, Finlandia, vas a ir a Asia, vas a recorrer el mundo. Y después cuando volvés, mientras estoy joven, lo podés hacer a los 40 años esto, a la edad otra, a cualquier edad. Es decir, a una edad que puedas moverte. Sin embargo, estoy cursando la universidad y ya estoy atado. Si la universidad está atado, desatate. No hay ningún problema. Ahora viene lo mortal. ¿Cómo podría crear fuentes de ingreso a mi edad? Y a tu edad, o te metés en el trading o en las moneditas o empezás a hacer algún algo que te dé mucha plata. Pero a tu edad, recién se comienza a vivir. Y vos querés generar fuentes de ingresos. Sí, la vas a crear. Pero es a largo plazo, querida mía. Y lo vas a crear, o querido Bío, no sé quién es, lo vas a crear con tu estudio. Por eso que no tenés que dejar la facultad. Espero que después de leer mi correo, un saludo. La sugerencia mía, no dejar la universidad. Y tengo muchas dudas, muchas dudas. Si hay capacidad para estudiar. Tengo serias dudas. Porque acá no hay un compromiso de estudio. Hay un compromiso para viajar. Hay un compromiso para generar fuentes de ingresos. Esto es producto de todos los libros de desarrollo personal que están destruyendo la vida de la gente. En lugar de ayudar, destruyen la vida. Suscribite a mi canal, te lo agradezco mucho. Acciona la campanita para las notificaciones. Hace los comentarios muy, muy educados. Y el tal botón de gracias. Y participá en este correo, porque esto se repite muchísimo. Crear fuente de ingresos a los 18 años. Si es algo mágico. Disfrutar la vida. Si sos mujer, enganchaste con un tipo con plata y que te lleva a pasear. Y si sos hombre, al revés. Una mujer con plata, ahí viajás. Ahí está el dibujo. Viajar por el mundo. Soy demasiado joven para estudiar y estar atado a la universidad. Y estoy estudiando administración de empresa. Porque esta carrera, si sos famosa, porque parece que está relacionado con las finanzas. Y ahí dejo. Hacé los comentarios que quieras.